Tremendo tarado. ¿Cómo me gustaría que Joel fuera más romántico, más atento, que tenga detalles conmigo? Ay, ¿cómo llamarte a la medianoche solo para escuchar tu voz? O mandarte mensajitos todo el día. Él nunca ha hecho eso. ¿Será porque vengo todos los días? No, eso no tiene nada que ver. Si un chico es romántico, así vivo al frente. Llamaría y buscaría la manera de vernos todo el día. Ay, yo soy harta que siempre, siempre me salude con un... ¡Hala! ¿Qué crea? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que es inconquistable? ¿Que sigue siendo el macho alfa? ¿Qué cosa? Qué lindo es un chico bien educado, ¿no? Atento. Lindo. Y está al frente. ¿Qué? Que la pesada de Fernanda vive al frente. Ah, Fernanda. Esa nana cabezona como la detesto. Ay, pero ya olvídate. Joel está contigo, no con ella. Sí, Grace, pero yo sé. Yo sé que él no la ha olvidado. Yo sé lo que te digo. ¿Por qué los maldinos se mudan lejos de aquí, ah? No digas eso. Yo no quiero que se vaya. Flores, no sabes lo bien que me va con Nicolás. ¿En serio? ¿Tanto así? Es súper lindo conmigo. Esta vez sí estoy segura. ¿Te he dicho algo? No. Pero es cuestión de tiempo. ¡Uh! 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 ¡Me voy a Caguay! ¡Me voy a Caguay! ¡Uh! Mi amiguita Consuelo Pácora nos dejó muy baratita la gigantografía. ¿Cómo le mandamos a hacer tantas tarjetitas de la pollada a su imprenta? Gracias, don Gilberto. Ahora sí todo va tomando forma para la pollada. Lo único que tenemos que hacer ahora es vender muchas tarjetas. Y así poder ayudar a Raúl a salir de ese momento tan complicado en que lo ha dejado su ex socio y mal amigo. ¡Uy! El papá de Potter. Sí. Ese mismo. ¿Cómo pudo dejarlo en la miseria? Bueno, me disculpan. Voy a guardar este palito. Ya, gracias. Ay, señora Charo, qué vergüenza. Siento que todo ha sido por mi culpa. ¿No tendrá más tarjetas? Le compró diez. Ah, sí. Le di a Grace para que vendiera unas veinte. Estaba muy entusiasmada, pero ya no la vi más. No sé dónde está. Ah. Ahora entiendo todo. ¡Gracias! ¿Tienes tarjetas? ¡Vendeme diez! Ay, qué pena, Andrea. Yo le vendí todas a Nicolás. Mínimo, ¿no? La pollada va a estar buena, según dicen. Va a ser lo máximo. Sí, no me la pierdo. Ah, y quiero aprovechar para darte una sorpresa. ¿Una sorpresa? Mañana durante la pollada te quiero contar algo que te va a poner feliz. ¿En serio? ¿Qué cosa es? Mañana, si no, no sería sorpresa. Chao. Andrea, agárrame. Agárrame que me desmayo. Aquí estoy. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Escuchaste lo que me dijo? No, ni un poquito, pero se veía la química entre ustedes. No, solo eso. ¿Qué? Mañana se me va a declarar, se me va a declarar. ¿Qué? Mentirosa. Cuéntame. Sí, no soy mentirosa. Me acabo de decirlo. Hola, sorpresa. Hola, sorpresa. No, sorpresa.